¿Cómo se va a realizar la fecha de inscripciones? Entonces, hoy día vamos a dar a conocer la fecha de inscripciones que se va a realizar en dirección de turismo a partir de mañana, día 6, hasta el 17, inclusive. Los horarios de inscripciones se realizarán de 9 horas a 13 y de 17 a 20 horas, los días, de lunes a viernes. También vamos a dar a conocer los requisitos. Ser oriunda del departamento con más de 3 años de residencia en el mismo. Tener entre 18 a 30 años de edad. Estado civil soltera o casada con o sin hijos. Sexo femenino conforme al DNI. No haber sido electa paisana mayor. Deberán colocar en un sobre marrón la ficha de inscripción completa y el reglamento. También ahí deberán colocar una foto actualizada aproximadamente de 15 a 20 centímetros. Fotocopia del DNI Nacional de Identidad. Deberán llevar en un sobre totalmente cerrado a la dirección de turismo. El día 20 de octubre, a partir de las 10 horas, en dirección de turismo, se hará la apertura de sobre. Y bueno, la elección se realizará el día 11 de noviembre en el Arfiteatro Buenaventura. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos. Invitamos a participar a todas las instituciones para que los represente alguna candidata. Instituciones, pueden ser comercio o las personas que se quieran participar así no tengan institución. Así que invitamos a todas las chicas porque sabemos que en Hatchal tenemos chicas muy lindas. Eva, ¿de cuánto va a ser el premio? Con respecto a los premios, igual con lo que vamos a capacitar a las chicas, lo que las vamos a estar acompañando, se dará a conocer en unos días más. ¡Gracias!